Nací en los algodonales bajo un sol abrazado Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna, Tecate mi adoración De mi coqueta Tijuana traigo prendido un amor Y por allá en Ensenada se quedó mi corazón El cerro del sentinela, altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Besa mi tierra natal Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Por su bañe tan querido, mil veces me fui a pasear Palacio Estación Victoria, Cuervo Sin y Mezquital Su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapac Mi tierra es una esmeralda, siempre bañada de sol Desde el altar rumorosa, le brindo yo mi canción A su laguna salada, a su laguna salada Y a toda mi gran región El cerro del sentinela, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Besa mi tierra natal Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Soy de Baja California Norteño de corazón Cierre de corazón Cierre de corazón Cierre de corazón ¿Para qué voy a llorar si no tengo tu cariño? Si he perdido ya tu amor, resignarme es mi destino. No habrá copas de licor, ni una lágrima en mis ojos. Hecho fuera mi dolor, cruel despojo de este amor, que imploré ante ti de hinojos. ¿Para qué voy a llorar si no tengo ya tus besos? Le diré a mi corazón, que te has ido ya muy lejos. No se puede remediar lo que ya está decidido. Una tumba quedará, sepultando nuestro amor, porque todo está perdido. ¡Gracias! 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 por dentro mi sangre y no quiero que brote por fuera Ya me voy lo más lejos posible juntaré mi alma herida con otra Viviré como yo lo he deseado Tú eres ya lo que menos me importa Rayando el sol Me despedí Bajo la brisa Ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos son los que tiene esa mujer Bonito modo Que tienes para querer Que por ahí ser Que a mí me robó el placer Ay, qué esperanza Ay, qué esperanza Qué chulos son los que tiene esa mujer Bonito amor Bonito amor Con el placer Ay, qué esperanza Que la deje de querer Rallando el sol Me despedí Me despedí Me despedí Que conmigo Que conmigo jamás Que conmigo jamás tú sentiste Te deseo que seas muy dichosa Aunque yo Aunque yo Yo me muera de triste Ojalá Que al pasar De los años Tú no pagues El mal Que me hiciste Yo me despedí Yo me iré A llorar mis fracasos A un lugar Donde nadie me vea Donde pueda gozar Tus recuerdos Donde pueda Mirar las estrellas Donde pueda Gritar Que te quiero Que te quiero Con todas mis fuerzas Tú te vas Pero adiós Con quien vayas Yo me quedo Me quedo Llorando Arrastrando La horrible condena De sentir Que me estás engañando Y sabiendo Que tú No me quieres Aún así Yo te sigo Adorando Yo me iré A llorar mis fracasos A un lugar Donde nadie me vea Donde pueda gozar Tus recuerdos Donde pueda Mirar las estrellas Donde pueda Gritar Que te quiero Que te quiero Que te quiero Con todas Mis fuerzas Tú te vas Sepa Dios Con quien vayas Yo me quedo Me quedo Llorando Arrastrando Arrastrando La horrible condena De sentir Que me estás Engañando Y sabiendo Que tú No me quieres Aún así Y yo te sigo Adorando Y yo te sigo Me dices Me dices Que yo nunca Te he querido Que cuentas De lo mucho Que has sufrido Estás conmigo Atada Eternamente Por sociedades Que inventa La gente Comprende Yo no engaño Tu cariño Porque esto Lo sabías Desde un principio Motivo Ni razón Nunca Has tenido Porque No quieres Ya Vivir Conmigo Tú Me enseñaste A pecar Con tu Falso Proceder Tú Me obligaste A buscar Otro Querer ¿Por qué No quieres Ya Vivir Estar muy Juntos Otra vez El tiempo Pasa Y ya Verás Felices Tiempos Volverán Tú Tú Me obligaste A pecar Con tu Falso Proceder Tú Me enseñaste A buscar Otro Querer ¿Por qué No quieres Ya Vivir Estar muy Juntos Otra vez El tiempo Pasa Y ya Verás Felices Tiempos Volverán Todos Te tú eras mía, yo sé que volverás otra vez, porque adonde vayas, llevas mil recuerdos del ayer, solo el río pasa y la nube viaja sin volver jamás, pero los recuerdos de los amores no se olvidarán, cada vez te vea salir el sol y que me busques con loca ansiedad y que tan solo veas vacío el lugar, tal vez tus ojos vuelvan a llorar por mi parte yo te esperaré, con la esperanza de volverte a amar las mismas ansias que mi amor tendré, tan solo por volverte a ver cada vez que veas salir el sol y que me busques con loca ansiedad y que tan solo veas vacío el cantar, tal vez tus ojos vuelvan a llorar, por mi parte yo te esperaré, con la esperanza tan solo por volverte a amar, las mismas ansias que mi amor tendré, tan solo por volverte a ver te esperaré, tan solo por volverte a ver te esperaré, tan solo por volverte a ver cantaste canciones y yo cre Nacht carité very man Inolvidable, que me hace hasta llorar, porque tú la cantabas cuando te conocí. ¿Por qué te quise con tan profundo anhelo? ¿Por qué te fuiste si no tenías razón? Si escuchas la canción que tanto nos gustó, tú debes regresar sin darme explicación. Hoy que ha pasado el tiempo y ya no sé de ti, frecuentemente vengo nomás a recordar. Al sitio donde fuera, rincón de nuestro amor, con la sola esperanza de volverte a encontrar. ¿Por qué te quise con tan profundo anhelo? ¿Por qué te fuiste si no tenías razón? Si escuchas la canción que tanto nos gustó, tú debes regresar sin darme explicación. ¿Por qué te fuiste si no tenías razón? Aquí, contemplando el mar, mirando las gaviotas, allá en playas remotas, donde se que tú estás. Aquí, contemplando el mar, mirando hacia lo lejos, soñando con los besos que ya no me has quedado. Y con la brisa del mar, me siento llegar a mi corazón, pero es un sueño nomás, tú no volverás, es solo ilusión. Aquí, contemplando el mar, mirando las gaviotas, allá en playas remotas, donde se que tú estás. Y con la brisa del mar, me siento llegar a mi corazón. Pero es un sueño nomás, pero es un sueño nomás, tú no volverás, es solo ilusión. Aquí, contemplando el mar, mirando hacia lo lejos, soñando con los besos que ya no me has quedado. Mirando a mi corazón, mirando las gaviotas, allá en playas remotas, donde se que tú estás. Me vas a hacer, me vas a hacer, me vas a hacer. Con el calor de tus brazos, el amor que un día metiste, con el calor de tus brazos. Cuando yo me hallaba triste Pero si quieres irte, vete No retengas más tu ausencia Y cuando sepas de mi muerte ¿Qué le dirás a tu conciencia? Culpable te dirán mis noches Culpable te dirán mis días Culpable te dirán las flores Las flores que en tus manos puse un día Cada murmullo en la ciudad Donde estuvimos una vez De mil recuerdos te hablarán Cada caricia que te den Cada recuerdo de mi amor Desde el silencio te dirán Que eres culpable Cada murmullo en la ciudad Donde estuvimos una vez De mil recuerdos te hablarán Cada caricia que te den Cada recuerdo de mi amor Desde el silencio te dirán Que eres culpable Música Música ¡Suscríbete! Descubrí que tu amor no es el único amor Descubrí que tu sol no es el único sol Descubrí que no eres la más bella flor Que otros brazos me dan más calor Y otros besos me saben mejor Descubrí sin querer Que hay panales que tienen más piel Descubrí que otros ojos me pueden mirar Y arrojar en ardiente deseo de pecar Descubrí la manera de ya no llorar De tirar mis tristezas al mar De soñar cuando quieras soñar Pero no descubrí Cómo puedo dejarte de amar Descubrí que otros ojos me pueden mirar Y arrojar en ardiente deseo de pecar Descubrí la manera de ya no llorar De tirar mis tristezas al mar De soñar cuando quieras soñar Pero no descubrí Cómo puedo dejarte de amar Y arrojar en ardiente deseo de pecar El color del cielo es azul Igual que tus ojos, mi amor Tu cara tan linda te invita A un sueño de amor sin igual Ven que yo te espero, mi bien Dime, dime ya que sí, dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime De dicha y amor En ti se ha anidado mi sed de amar ¿Por qué no me amas? Y así nuestras almas felices serán Ven que yo te espero, mi bien Ven que yo te espero, mi bien Dime ya que sí, dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime De dicha y amor Dime ya que sí, dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime En ti se ha anidado mi sed de amar ¿Por qué no me amas? Y así nuestras almas felices serán En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos, mi amor Tu cara tan linda te invita A un sueño de amor sin igual Ven que yo te espero, mi bien Dime ya que sí, dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime De dicha y amor Te espero, mi bien Música Si hubieras sabido que por mi camino ibas a aparecer Me hubiera guardado y no me habría dado a ninguna mujer Me hubiera gustado haberte entregado mi primera vez Y vivir a tu lado por siempre enamorado en eterna luna de miel Que hermoso hubiera sido que te hubiese conocido cuando vea la libertad Todo sería tan diferente, serías mía completamente Sin temor al que dirás Y aunque renieguen de mi suerte por no poder tenerte siempre Jamás Duele Duele mucho saber Que eres un imposible Pero este dolor es mil veces preferible A vivir con la idea De que nunca exististe Música Yo sé que no te merezco Y es inútil todo intento Para dejarte de pensar Música Y es que haga lo que haga Tu sonrisa y tus miradas De mi mente No se va Llegué Llegué muy a destiempo A tu vida A tu vida y lo lamento Pero es que no es tu en mi No sabía No sabía No sabía de tu existencia Cuando lo supe Y aun con mi experiencia Me enamoré de ti Música Que hermoso hubiera sido Que te hubiese conocido Solo dos años atrás Todo sería tan diferente Serías mía completamente Sin temor al que dirás Y aunque reniegué de mi suerte Por no poder tenerte Siempre te voy a amar Y aunque reniegué de mi suerte Una vez que reniegué de mi suerte